Amigos, 8.41 minutos de la mañana, de inmediato nos trasladamos a Roma, el presidente Nicolás Maduro, arriba a la sede de la FAO para asistir a la 38 conferencia que se realiza en la entidad. María Mercedes nos tiene el reporte. Llega a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, aquí en Roma, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para formar parte de esta actividad que reconocerá los esfuerzos, los avances significativos de los países que luchan contra el hambre y la subnutrición. Recordemos que Venezuela será reconocida por la FAO por sus progresos notables en la lucha contra este flagelo. En el marco del periodo de sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas, número 38, que se realiza aquí en Roma, se realizará este acto que prevé el reconocimiento de estos progresos notables y excepcionales. Venezuela forma parte de esta lista de países que ha logrado con éxito lo que estos reconocimientos que realiza la FAO. Los países que participaron en la Conferencia Mundial sobre la Alimentación convocada por la FAO en Roma, en 1996, declararon consagrar su voluntad política a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países. Con el objetivo inmediato de reducir el número de personas subnutridas a la mitad, tomando como fecha base el año 1990. Este objetivo debía cumplirse antes del 2015, objetivo que fue alcanzado exitosamente por Venezuela. En el año 2000, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 189 países se comprometieron a liberar a las personas de numerosas privaciones y a ofrecer un nivel de vida mínimo que incluya estar exento de hambre. Este compromiso se tradujo en la formulación de los ocho objetivos de desarrollo del milenio. El objetivo de desarrollo del milenio número uno expresa el deseo de erradicar la pobreza extrema y el hambre. No lo hemos conseguido todavía. Además de la meta de reducir a la mitad la pobreza mundial para el año 2015, en el que hay cero hambre. Se fijó la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre en el mismo plazo. Pues logros excepcionales en lo que concierne llegar a este objetivo que todos compartimos. Hoy contamos con nosotros con 38 países que van a ser galardonados por los éxitos muy notables en alcanzar estos objetivos acordados entre todos. Van a recibir un diploma que les va a dar personalmente el director general y después los países y delegaciones que lo deseen tendrán la oportunidad de hablar. De hacer una declaración breve, pero eso sí debe ser breve. No puede superar los tres minutos. Es por tanto para mí un placer dar la palabra al doctor José Graciano da Silva, director general de la FAO y que se dirigirá a ustedes. Señor director general, por favor, tenga la amabilidad. Señores presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores primeros ministros, vicepresidentes, ministros aquí presentes, señoras y señores, señoras y señores y embajadores. Es todo un placer darles la bienvenida a esta ceremonia. En 1996, los líderes de 180 naciones se reunieron en esta misma sala para la cumbre mundial de la alimentación. y tomaron un compromiso, erradicar el hambre y acordaron un objetivo mundial, que es reducir en la mitad el número de hambrientos en el mundo entre 1990 y el año 2015. Cuatro años más tarde, cuatro años más tarde, después de esa crisis, de esa cumbre alimentación, la comunidad internacional se reunió en Nueva York en la Asamblea General y se puso de acuerdo en lo que cocinan los objetivos de desarrollo del milenio. El primero de estos objetivos fue el de erradicar la pobreza y el hambre extremas. Se decidió que el hambre se redujese a la mitad, en proporción, si no en número absoluto. A finales de 2012, tres años antes de la fecha límite, unos 38 países ya han alcanzado estos objetivos de desarrollo del milenio. De estos 38 países, 18 también han cumplido otro objetivo, el objetivo de la cumbre mundial de la alimentación, que era todavía más difícil de alcanzar. Y si nos hemos reunido aquí, es para celebrar los logros de estos 38 países. Y es que, alcanzar esta cifra, es decir, reducir en proporción el 50% de hambrientos, pues son 18 países, tres de ellos de África, Djibouti, Ghana y Santo Tomé. Tres del Pacífico, Samoa, Tailandia y Vietnam. Cinco de Europa y Asia Central, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kirguistán y Turkmenistán. Siete provienen de América Latina y el Caribe, Cuba, Guyana, Nicaragua, Perú, San Vicente y Granadinas y Venezuela. Uno de ellos viene del Oriente Próximo, Cubait. En lo que concierne al objetivo del milenio, es decir, la proporción de hambrientos en un 50%, pues hay que felicitar a ocho países de África, Argelia, Angola, Benin, Camerún, Malawi, Níger, Nigeria y Togo. Cinco países vienen de Asia y el Pacífico, Bangladesh, Camboya, Fiji, Indonesia y las Islas Maldivas. De América Latina y el Caribe, cabe felicitar a seis países más. Brasil, Chile, la República Dominicana, Honduras, Panamá y Uruguay. De la región del Oriente Próximo, un país más, Jordania. A todos y cada uno de ustedes, debo decirles que son prueba viviente de que cuando las sociedades se comprometen con el fin del hambre, donde hay un compromiso político por parte de los gobiernos, esta voluntad se puede transformar en acciones concretas y resultados tangibles. Por tanto, gracias. Gracias por mostrarnos que lo que ustedes han hecho es posible. Antes de continuar y pasar a entregar los diplomas, mencionar que hay ocho países que seguramente van por el buen camino, a buen ritmo, para cumplir el primer objetivo del milenio. Ello según la base de datos de la FAO. Estos ocho países son los siguientes. Las Bahamas, Chad, China, la República Popular de China, Etiopía, Gabón, Ruanda, las Islas Solomon y Vanuatu. Cabe también recordar que en 1990 había unos 15 países con una prevalencia de la subnutrición de menor del 5%, que hoy no recibieron un galardón, pero que merecen ser reconocidos hoy. Vamos a mencionarlos. Argentina, Barbados, Dominica, Brunei Darussalam, Egipto, Irán, Kazajstán, el Líbano, Malasia, México, la República de Corea, Arabia Saudí, la República de Sudáfrica, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos. Decir también que existe un compromiso regional que apoyan y alientan los esfuerzos para luchar contra el hambre. En África, el Plan Integral de Desarrollo Agrícola, el Fondo de Solidaridad Africano y la Cumbre de Alto Nivel Africana, con el apoyo del Instituto de Lula y con el apoyo también del FIDA y la FAO, que son ejemplos excelentes de este compromiso político. La región Asia-Pacífico también se ha lanzado a este desafío, el del cero hambre, queriendo responder al llamamiento del secretario general. La iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre ha fijado un objetivo, erradicar el hambre en la región para el año 2025. En África del Norte y Oriente Próximo, la iniciativa por la falta de agua está derribando uno de los principales obstáculos a la producción agrícola. Y agradecer también a la comunidad de Nantes Internacional por su compromiso para con la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre. La FAO considera un orgullo tenerles aquí presentes y tanto y más cuanto vemos cómo trabajan con nuestros estados miembros para luchar por esta visión que todos compartimos, un mundo sostenible y sin hambre. Gracias a todos por estar aquí. Escuchamos entonces palabras del director general de la FAO, José Graciano da Silva, quien da cuenta de algunos de los logros de estas naciones que serán reconocidas el día de hoy, específicamente 38 países que han alcanzado estos importantes temas. y también es que van a recibir el diploma del director general. Su excelencia Fores Oshima Genasime, presidente de la República de Togo. Gracias. Aplausos Su Excelencia Bonnie Yayi, Presidente de la República de Benin. Aplausos Su Excelencia Mijail Sakasvili, Presidente de Georgia. Aplausos Su Excelencia Ricardo Alberto Martí de Rocal, Presidente de Panamá. Aplausos Su Excelencia Porfirio Lobos Sosa, Presidente de la República de Honduras. Aplausos Su Excelencia Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aplausos Su Excelencia. Aplausos A tomar la palabra. Aplausos 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 El Estado debe tener políticas públicas muy claras para proteger a la población, sobre todo para proteger y atender a los que más necesitan. Así que lo primero que se hizo en nuestra patria fue fortalecer el régimen legal y darle rango de derecho humano al derecho a la alimentación en el sistema constitucional y sistema legal venezolano. En segundo lugar, crear un ministerio para la alimentación, de manera específica, que se encargara de todo el tema alimentario, como un gran tema de esfuerzo logístico, de suministros, no sólo un tema vinculado a los ministerios de agricultura y a toda la estructura y logística de los procesos que todos conocemos que dirigen los ministerios de agricultura para la producción. Se creó un ministerio para la alimentación, quien ha desarrollado la red pública, de acuerdo a los datos de la FAO, más grande que existe hoy en el mundo, con 22.000 puntos de distribución de diversas escalas de alimento para el pueblo venezolano. El problema fundamental del hambre no radica en la falta de alimentos, sino en el acceso, el derecho que tiene para acceder la población a esos alimentos. Eso ha permitido que nuestro país tenga una red pública que logra impactar el 61% de los hogares directamente con subsidios que van del 70 al 80% de los alimentos y establecer una red no solamente de acceso directo, sino de casas de alimentación que atienden directamente a los más desvalidos. Esto nos ha permitido reducir los niveles de subnutrición de porcentajes por encima del 13%, 13.8% hace 14 años, antes de la llegada de la revolución bolivariana, a porcentajes de 2.4% de subnutrición. E igualmente ha permitido llevar la disponibilidad calórica de nuestra población a 3.182 calorías diarias por persona. Como dijo el presidente de Panamá, efectivamente se ha hecho bastante y bien, pero falta mucho por hacer. En ese sentido, querido director general Graciano, nosotros queremos en primer lugar solicitar el apoyo de la FAO oficialmente para establecer un sistema de monitoreo de la oferta y el consumo de alimentos en Venezuela y en algunos programas claves de Petrocaribe y del ALBA y el sistema de distribución que permite el abastecimiento permanente. Venezuela sufre hoy un ataque económico, una guerra económica contra el abastecimiento de alimentos y así todos hemos mantenido los niveles calóricos y de acceso al alimento de la población. La segunda ayuda que venimos a pedir a la FAO es para un programa especial de asistencia técnica y extensión rural para ampliar la producción y los niveles de calidad en la producción alimentaria. En Venezuela, que es un país modesto, tenemos 33 millones de hectáreas cultivables de alimentos. Nos falta cultivar 30 millones, porque saben los países petroleros de la OPEP que los modelos de sultanato petrolero que se nos impuso hizo abandonar el campo y la cultura productiva en el campo y nosotros estamos retomándolo. Venimos a pedir apoyo en la FAO para retomarla. Y también venimos a comprometernos, además de los programas alimentarios que vamos a discutir en Petrocaribe el 29 de junio en Nicaragua, venimos a comprometernos, director general, en el programa de la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre. Venezuela se incorpora a ese programa y queremos coordinar con ustedes todas las acciones. Así que, bueno, muchas gracias, queridos hermanos del mundo y desde Venezuela. Seguimos comprometiendo nuestro esfuerzo contra el hambre en el mundo y en nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias. El gobierno bolivariano de Venezuela, entonces, asume este nuevo compromiso. Venezuela se incorpora al programa Latinoamérica sin hambre. Ahora tengo el placer de invitar a su excelencia Omar Jales Vénez Acevedo, vicepresidente de la República de Nicaragua, a tomar la palabra. Gracias.